Esta es la segunda generación del Mercedes GLC. No ha cambiado mucho estéticamente pero mejora su antecesor en todos los aspectos. Lo estamos probando para contarte qué tal va, pero antes de ver el vídeo aprovecha y suscríbete en el canal de la 7motorTV. Para crear este nuevo GLC, la marca de la estrella de tres puntas ha tomado como base el C-State, la variante de carrocería familiar de los clases C. Para un elevado porcentaje de usuarios, el C-State sería una opción más adecuada que el GLC, ya que no sacarán este SUV del asfalto para nada. Incluso los que se planteen meterse alguna vez por caminos tienen en el C-All Terrain 4Matic una opción más lógica, pero los SUV están de moda y el GLC es un éxito de ventas para Mercedes-Benz. ¿Por qué decimos que el C-Tourer es más adecuado para una inmensa mayoría de usuarios? La respuesta es simple, es más eficaz en asfalto, más seguro y consume menos. El GLC tiene una imagen más robusta y eso crea una falsa imagen de seguridad y los ocupantes van en una posición más elevada, con lo que disfrutan de más visibilidad. Pero pesa más y tiene unas suspensiones con mayores recorridos. Esta combinación le resta agilidad y seguridad. Además, al ser más pesado y menos aerodinámico, sus consumos son mayores. Es un SUV de tamaño medio, mide 4,72 metros de longitud, que son 6 centímetros más que en su antecesor. La altura es prácticamente la misma, solo 4 milímetros menos y la anchura se mantiene invariable. El GLC tiene una anchura de 1,89 metros y una altura de 1,64 metros. Para ser un SUV, el GLC tiene una aerodinámica bastante buena, con un coeficiente de penetración CX de solo 0,29. Ha conseguido superar en dos décimas a su antecesor, que tenía un CX de 0,31. La imagen tiene la robustez que se espera en este tipo de vehículos, con un potente frontal en el que destaca la estrella de la marca de gran tamaño. Hay protecciones en los laterales de la carrocería y en los pasos de rueda. El GLC equipa de serie un portón trasero que se abre y se cierra sin más que pulsar un botón. Sea la tecla en la llave de contacto, el interruptor en la puerta del conductor o el asidero de desbloqueo en el mismo portón. El mayor tamaño del coche y el voladizo trasero más grande beneficia el maletero, que alcanza los 620 litros de capacidad, que son 70 litros más que en su antecesor. Si necesitamos más capacidad de carga, podemos abatir los respaldos de los asientos traseros y más que duplicar la capacidad de carga. Los respaldos están divididos en dos partes asimétricas un tercio o dos tercios, de modo que podemos ajustar la capacidad de carga y las necesidades de ocupación en las plazas traseras. En los laterales del maletero hay unas prácticas perchas y los pulsadores para el plegado eléctrico de los respaldos. Bajo el piso del maletero hay un hueco en el que se pueden colocar diversos objetos, aunque no se dispone de rueda de repuesto, solo hay un kit de reparación para pinchazos. El acceso al interior del GLC es bastante cómodo, los asientos están a una buena altura y una vez dentro tenemos mucho espacio libre para las rodillas, realmente muy amplio, bastante altura libre al techo para la cabeza, aunque en este caso al tener el techo panorámico pues perdemos estos centímetros, pero no es confortable. Hay una plaza central trasera que es más incómoda que las exteriores y tenemos salidas de aire orientales del climatizador con sistema de control para las plazas traseras. El coche probado contaba con la opción del techo panorámico de cristal, tiene un tamaño muy grande y se puede abrir en la parte delantera. Las ventanillas traseras bajan del todo, lo que resulta muy práctico. El actual GLC se ofrece exclusivamente en versiones híbridas, tanto en gasolina como en gasóleo. Hay híbridos enchufables e híbridos ligeros o microhíbridos con tecnología de 48 voltios. El GLC 220D cuenta con un motor turbodiesel de 2 litros de cilindrada, 4 cilindros en línea, que proporciona una potencia máxima de 197 caballos. Es un híbrido ligero, de modo que viene complementado por un motor eléctrico de 23 caballos, que ayuda al motor de combustión en ciertos momentos, se encarga de recuperar la energía en frenadas y deceleraciones y actúa también como motor de arranque y alternador. La cifra de potencia máxima se obtiene a sólo 3.600 revoluciones por minuto y hay un notable par de empuje, con el máximo disponible a menos de 2.000 revoluciones por minuto. El motor eléctrico tiene 23 caballos. Sirve de apoyo al de combustión, aunque no puede mover el coche por sí solo. Actúa además como alternador y motor de arranque. Funciona a 48 voltios y está alimentado por una batería de iones de litio, de modo que el coche tiene dos redes eléctricas y dos baterías, la convencional de 12 voltios y la híbrida de 48 voltios. El cambio es automático de convertidor de par con 9 marchas. Se maneja desde esta palanca que tenemos tras el volante, entonces tenemos las posiciones habituales, la D de drive, hacia arriba la R de reversa para la marcha atrás y al pulsar en esta palanquita, en este botoncito, pues ponemos el parking. Además, tras el volante tenemos unas levas, aquí la de la derecha tiene un más y la de la izquierda tiene un menos, con la cual subimos y bajamos marchas en modo manual secuencial. El motor va colocado en posición longitudinal, algo muy poco habitual hoy día. El motor eléctrico y la electrónica de potencia están integrados en la carcasa del cambio y la gestión térmica de ambos componentes se realiza mediante el equipo de refrigeración del propio cambio. La función de recuperación y la posibilidad de que el coche planee con el motor apagado en circunstancias favorables incrementan la eficiencia. El GLC cuenta con el sistema de tracción integral 4x4 inteligente, que Mercedes llama 4MATIC y la altura libre al suelo no es muy grande. El sistema 4MATIC viene de serie en los GLC. Este sistema se presentó por vez primera en el clase E del año 1987. Ahora está en la tercera generación y trabaja conjuntamente con el ABS y el ESP. En condiciones de buena adherencia y marcha normal, el reparto del par de empuje es del 45% al eje delantero y del 55% al trasero. Este reparto va variando según las circunstancias de conducción para obtener una óptima distribución. La altura libre al suelo es de 17,9 cm con la suspensión normal. Con la opción de suspensión neumática sube un centímetro, pero se puede incrementar hasta 20,4 cm en la posición más elevada. La opción del paquete técnico Offroad incluye la suspensión confort y la protección de los bajos. Con este paquete es posible aumentar la altura libre al suelo hasta los 24,9 cm. El sistema de infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos pueden ofrecer mucha información práctica cuando se circula fuera del asfalto. El coche pesa justo 2 toneladas, pero el motor le permite acelerar de 0 a 100 en 8 segundos. La velocidad máxima es de 219 km por hora. El consumo combinado homologado es de 5,2 litros cada 100 km y en nuestra prueba el consumo medio ha sido de 6,2 litros cada 100 km. Hemos recorrido algo más de 1.300 km, la mayoría en autovía con el conductor solo y poco equipaje. La cifra de consumo es superior a la oficial, pero sigue siendo un buen dato para un vehículo de este tamaño, peso y prestaciones. El asiento del conductor es cómodo y sujeta muy bien el cuerpo. Dispone de regulación electroneumática del apoyo lumbar. Hay además una cómoda plataforma para colocar el pie izquierdo. La visibilidad hacia delante y laterales es buena, aunque hacia atrás es solo regular. El reposacabezas del asiento del conductor tiene un diseño muy estudiado y hay un pulsador que permite colocarlo en la posición más adecuada. El cuadro de instrumentos es una pantalla de 12,3 pulgadas, una pantalla de gran calidad, igual que la que hay aquí en la consola central. Esta tiene 11,9, pero está en disposición vertical, de modo que parece una pantalla más grande. Esta funciona como una buena tablet, con pulsaciones y ofrecen en ambos casos diferentes maneras de verlas y un montón de funciones. La pantalla del cuadro de instrumentos se puede mostrar en varios diseños diferentes. Los habituales son el clásico, el deportivo y el discreto, aunque se puede añadir un modo off-road que ofrece mucha información para circular fuera del asfalto. En la parte central hay una zona que ofrece información adicional. El habitáculo es más digital e inteligente gracias a la integración de la generación más reciente del sistema de infoentretenimiento. Se ha mejorado la capacidad de diálogo y de aprendizaje del sistema de mando fónico HeyMercedes, que está entre los mejores de la oferta actual. Los mandos del climatizador están en la parte inferior de la pantalla central. El sistema de sonido surround de la marca Barmester es opcional. Dispone de 15 altavoces de alta calidad con una potencia total de 710 vatios y proporciona una vivencia acústica singular. Los materiales y acabados ofrecen una gran calidad percibida, es un coche premium, un coche del segmento premium, aunque como ocurre en estas marcas premium, sobre todo las alemanas, muchísimas de las cosas que vemos son opcionales con sobreprecio. En el coche probado el salpicadero estaba realizado en una madera oscura con detalles de aluminio muy agradable al tacto y con un acabado exquisito. También contaba con una atractiva tapicería de cuero perforado. La consola central tiene en la parte delantera un hueco con tapa corredera en el que hay unos posavasos y también una toma USB tipo C. En la parte trasera hay un hueco para objetos con tapa, que tiene dos tomas USB también del tipo C. Los componentes más importantes del tren de rodaje del GLC son un nuevo eje delantero de cuatro brazos y un eje trasero multibrazo de paralelogramo deformable. El tren de rodaje básico ofrece ya un elevado confort de suspensión, de rodadura y acústico, unido a propiedades ágiles de conducción y placer al volante. Está equipado con un sistema de amortización variable, regulado en función de la carrera de la suspensión. Una vez en marcha, el GLC 220D combina con acierto el confort y la calidad de rodadura. Las reacciones son nobles y predecibles, de modo que inspira confianza desde un primer momento. El balanceo de la carrocería en curvas está bien controlado y la agilidad en zonas de curvas es bastante buena. La suspensión filtra bien las irregularidades del firme, aunque no tan bien como en las berlinas de las clases superiores. El aploma a velocidades elevadas es muy bueno, a lo que contribuyen unas llantas opcionales de 20 pulgadas de diámetro con unos neumáticos muy anchos y de perfil bajo. En concreto, este coche montaba unos 235 barra 40. El sonido del motor diésel está bastante bien aislado, aunque en su presencia se nota, sobre todo cuando está frío. El conductor puede elegir entre varios modos de conducción que cambian ligeramente el carácter del vehículo. El coche de pruebas contaba con 5, denominados Eco, Comfort, Sport, Offroad y uno personalizable, el individual. Según el modo elegido cambia la respuesta del motor y del cambio de marchas, la dirección e incluso la suspensión. El GLC es un SUV y no se plantea como un todoterreno de verdad, pero puede circular sin problemas por caminos en mal estado y zonas de campo no muy complicadas. Si el propietario se plantea hacer este tipo de excursiones con frecuencia, es muy recomendable que añada las opciones offroad. El GLC puede contar con una función denominada capó transparente, que trabaja en combinación con las cámaras de 360 grados y ofrece una notable mejora en visibilidad. Es muy práctica en conducción todoterreno, ya que la pantalla central muestra una visión virtual de la zona situada por delante y por debajo del vehículo, incluyendo las ruedas delanteras y su orientación. Gracias a este sistema, el conductor puede ver a tiempo obstáculos como grandes piedras o grietas profundas. Para circular en ciudad, tiene la ventaja de que gira mucho y cuenta con la ayuda de los sensores de distancia delanteros y traseros y la cámara de visión trasera con una práctica visión cenital. El precio del Mercedes-Benz GLC 220D 4MATIC es de 62.750 euros. Si te ha gustado este vídeo, aprovecha y suscríbete en el canal de La7motor. TV tenemos muchos más que también te pueden gustar y si tienes alguna duda, tocas en la campanita, nos haces el comentario que quieras y te contestaremos rápidamente.